hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc quien te habla diego lozano el día de hoy quiero enseñarte dos operaciones la primera de ellas cómo convertir un documento de word a pdf la segunda cómo convertir un documento de pdf a word para la primera acción vamos a hacer uso del programa microsoft word no importa si tienes la versión 2010 2013 o 2016 para iniciar vamos a convertir este documento en pantalla a un formato pdf vamos a iniciar dirigiendo el cursor a la pestaña archivo vamos a dar un clic vamos a seleccionar la opción guardar como vamos a crear una copia de este documento vamos a dar la ubicación donde deseamos guardar el documento en este caso voy a seleccionar aquí donde dice este pc voy a guardarlo en el escritorio vamos a darle un nombre al documento entonces voy a cambiar aquí el nombre vamos a escribir acá por ejemplo conclusiones pdf y algo importante para que el documento nos quede guardado en este formato aquí en este campo donde dice tipo debemos cambiar el tipo de formato en este caso vamos a dar clic acá en el botoncito al lado derecho se despliegan una lista de opciones de estas opciones vamos a seleccionar pdf listo es todo que es lo que hemos realizado archivo guardar como seleccionar la ubicación donde deseamos guardar el documento darle un nombre y seleccionar la extensión vamos a dar un clic en el botón guardar se está cargando mi lector de pdf y listo ya tenemos el documento convertido a pdf lo puedes enviar por correo electrónico imprimirlo o cualquier operación que desees realizar con este documento listo ahora para la segunda operación vamos a convertir el documento de pdf el que acabamos de convertir vamos a pasarlo a word entonces vamos a abrir nuestro navegador de preferencia en este caso google chrome voy a escribir en la barra de direcciones la siguiente dirección pdf to word.com damos un enter se carga la página si en este caso entonces la página aparece en idioma inglés vamos a pasarla a nuestro lenguaje idioma español vamos a dar un clic acá en esta pestañita y vamos a seleccionar el idioma nuestro en este caso español listo entonces tenemos aquí el convertidor de pdf a word si tú quieres puedes convertir el pdf a otros formatos como por ejemplo word excel o powerpoint bueno aquí nosotros también habíamos podido por ejemplo hacer la operación que realizamos antes desde esta página si porque nos da la opción para seleccionar el archivo que nosotros vamos a convertir y a qué formato lo queremos convertir en este caso lo voy a dejar así voy a convertir un pdf a word vamos a dar clic en este botón que dice seleccione un archivo vamos a recordar que el documento que acabamos de convertir lo encontramos en el escritorio es este que tengo acá lo voy a seleccionar voy a dar clic en el botón abrir este ya se carga lo que tengo que hacer ahora es ingresar mi correo electrónico les voy a escribir allí dilo en tutospc arroba gmail.com si tú quieres recibir noticias o sugerencias sobre el programa nitro pues puedes activar esta opción en mi caso no lo voy a hacer aquí nos dice que cuál es la acción que nosotros deseamos realizar en este caso convertir mi pdf a word vamos a dar clic en el botón convertir ahora esperamos unos segunditos y ya nos dice que el documento conclusiones pdf se ha enviado para su conversión consulte su bandeja de entrada para acceder a su archivo entonces ya lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestro correo electrónico para descargar nuestro documento ya convertido a word voy a cerrar acá voy a dirigirme a mi correo electrónico y en esta parte ya podemos visualizar que ya nos han hecho envío del documento voy a dar un clic para acceder este es el mensaje que nos llega voy a dar clic entonces en esta opción que dice descargar el documento entonces ya podemos visualizar en esta partecita el documento descargándose voy a dar un clic para abrir el documento y ya tenemos el documento convertido a word bueno estas son las dos operaciones que quería enseñarte espero te sea de utilidad si te gustó el vídeo dale like si tienes algún comentario por hacer escríbelo allí en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao